El ser bachiller, ¿qué es? ¿Qué te toman? ¿Para qué sirve? ¿Cuántos dieron el examen en este periodo? ¿Y cuántos cupos realmente hay para la universidad? Yo te voy a responder todas esas preguntas. Ponte pilas con la Vale Coral. El ser bachiller es el examen estandarizado que de ley tienen que tomar todos los guámaros de tercero de bachillerato porque representa el 30% de su nota final de grado y además es habilitante para su graduación. Además, la nota de ese examen le sirve para acceder a un cupo en educación superior pública y en algunas privadas, para esos que son bien norios, pero a eso ya llegaremos. Antes se tomaban dos exámenes, el de grado y el ENES que permitía entrar a la universidad, pero en 2016 se fusionaron. Y salió esto. Un examen que evalúa cinco dominios. Matemática, lengua o dominio lingüístico, social, dominio científico, que incluye algo de biología, química y física. Fregados. Y aptitud abstracta, que son esos dibujitos. El examen tiene 160 preguntas y tienes 180 minutos para responderlas. Eso quiere decir tres horas. Y si hacemos cálculos sería 1.125 minutos por pregunta. Ah, y no puedes usar ni calculadora ni teléfono. Pero por eso, en teoría, los cálculos no deberían. No deberían. Los cálculos no son complejos. Para eso, lápiz y papel o solo un poco de cálculo mental deberían ser suficientes. Y bueno, de las 160 preguntas, 5 son preguntas de entrenamiento o mejor conocidas como preguntas piloto. De las 155 restantes, 40 son de mate, 40 de lengua, 20 de sociales, 20 de ciencias y 35 de abstract. Y no todas tienen el mismo valor. Cada ítem tiene un peso específico de acuerdo a su nivel de dificultad. Eso quiere decir que hay algunas que son súper fáciles, pero valen menos. Y otras, que te sacan a la madre. Y por eso, valen más. Y esa es la estructura del examen. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la nota para graduarte y la nota para entrar a la universidad? Si estás en el colegio, se toman las notas sobre 10 de todas las materias, excepto abstracto. Y sea su promedio, que representa el 30% de tu nota de grado. Y te habilita para graduarte por futuro. Por otro lado, el ser bachiller también te sirve para entrar a la universidad. En ese caso, se evalúan todas las áreas sobre mil puntos. Y esa nota se toma en cuenta para un proceso de asignación que se realiza posteriormente. ¡Yujú! Ya soy universitario. Ya no necesito el diploma de la escuela secundaria. Ahora, veamos unos datos. Para que te hagas una idea de qué tan competitivo puede ser el acceso a la educación superior pública. Las estadísticas. Según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Senecid, para este periodo se han ofertado 124.590 cupos, que están divididos así. Para esto, según la misma Cenecid, hay 175.360 postulantes para este periodo. Eso quiere decir que en el mejor de los casos, el 28.95% de los postulantes se quedaría sin cupos. Pero la cosa va un poco más allá. La demanda por carreras como Medicina y Enfermería y universidades como la de Guayaquil o la Universidad Central en Quito hacen que este número pueda aumentar. Además, por otro lado, hay carreras que no tienen demanda. Por lo tanto, hay muchos cupos que se quedan sin ser tomados. Esto significaría que ese 28.95% inicial no es tan cierto. Seguramente la cantidad de estudiantes sin cupos es mucho mayor. Ah, y no existen puntajes mínimos para ninguna carrera. Para ninguna. Se asignan los cupos a los mayores puntajes. Si quieres ver una lista de los puntajes referenciales de este año, busque un enlace en la descripción del video. Pero si lo que quieres es ir a la carrera de tus sueños, lo recomendable es que te prepares y lo consigas. Y en caso de que no te haya ido bien, no importa, sigue tomando. Y bueno, si quieres más información sobre este tema, revisa la descripción de este video. Donde encontrarás además los resultados de este año, del ciclo Sierra, del ciclo Costa y listas de puntajes referenciales y de carreras de universidades de nuestro país. Eso es todo, Wambras. Pónganse pilas con el Cero Bachiller.